Una nueva integrante tiene desde hoy el Consejo Deliberante de la capital tucumana. Muy contenta de volver a estar acá, que yo llamo mi casa. Agradecer mucho, mucho a mi conductor, que es Cacho Fortaleza. Y pensar en seguir trabajando el doble, para que podamos lograr mucho y para que los vecinos de San Miguel de Tucumán se encuentren bien. ¿Por qué es la gran emoción hoy? Porque después de 6, 7 años vuelvo acá. Ya he sido concejala en el 2011. ¿En cuanto a sus proyectos, qué es lo que más le interesa? Seguir trabajando por el vecino, como lo venimos haciendo, pero ahora mucho más.